Este hombre de 59 años de edad espera en tres días caminar los kilómetros que hay desde el Cantón Generaleño y llegar hasta donde está el Presidente de la República. Dimas Fonseca Blanco saldrá el 17 de mayo a las 4 de la mañana frente a la Catedral de San Isidro del General. A toda aquella persona que nos quiera acompañar, hacer una caminata desde aquí, de San Isidro del General hasta la Casa Presidencial, pasando por la Basílica de Los Ángeles. Vamos a hacer la caminata pensando y creyendo que este nuevo gobierno va a hacer las cosas sabiamente. No queremos medallas cubiertas de sangre, es el lema bajo el cual hará la caminata en oposición a los deportes donde los atletas salen lastimados. Estoy en contra del deporte agresivo en Costa Rica, estoy en contra del boxeo profesional, amateur, todo, de todo lo que es agresivo, digamos toros, todo eso. El señor Presidente nos prometió que los animales van a ser protegidos, los animales van a ser protegidos en Costa Rica. También la hará con el fin de pedirle al nuevo Presidente que trabaje por un Estado de más inclusión, con más justicia. Fonseca realiza este tipo de caminatas desde 1986, ha visitado varios países como Chile, Venezuela, República Dominicana, Las Antillas y los Estados Unidos. Dimas hace un llamado a la población para que lo apoyen en el viaje y de ser necesario que se unan. Para contactarlo pueden llamar al número telefónico 8676-3358. Si tengo 100 mil colones y no me alcanza para llegar a esa parte, yo le digo a la gente que me regale un atún como se lo puedo pedir ahora, porque dice que vamos a ir varios, de aquí vamos a salir varios. Y más de uno no tiene ni la comida. Entonces, a esas personas de buena fe, de buena voluntad, que nos quieran regalar un atún, un poquito de frijoles ahí empacados, lo que sea, es bienvenido para nosotros. Para que me acompañe todo el mundo, yo quiero que vayan ojalá personas con niños y todo, ahí por lo menos van a ir dos, tres carros que nos van a acompañar. Fonseca espera contar con el apoyo de la población en esta nueva travesía. Fonseca espera contar con la población en esta nueva travesía.